Está bien posicionado, de cara al arco, patea, y es un gol. ¡Gol! Destacada sigue siendo la actuación del Club Rondón FC en el Campeonato Nacional de la Categoría C. Nuestra primera C se encuentra en el tercer puesto con 22 puntos. Este domingo jugamos en casa, aquí en Barranca de Armeja, en el Club Infantas, cacha principal, a las 4 de la tarde, con el equipo, los embajadores del Banco Mandalena. De la mano de la profesora Luisa Ema, estos jugadores, en su mayoría de Barranca de Armeja, han dejado todo en la cancha por representar de la mejor manera a la ciudad. Hacemos la invitación cordial a todos los barranqueños a que nos acompañen, a vernos, a visitarnos allá en la cancha presencial, o por este medio enlace 10, o por nuestro canal de YouTube. Volvemos a jugar el miércoles en Maguachica con el equipo Real Bucaramanga. Y terminamos en casa el fin de semana con equipo FulboCraft. Y ya ahí terminamos nuestra primera fase. En el nombre de Dios esperamos ya pues obtener los puntos para poder clasificar. No ha sido un proyecto fácil, por lo que hoy de nuevo los dirigentes del Club Rondón invitan a los empresarios de la ciudad a que se vinculen a este proyecto deportivo. Hacemos la invitación a todos a que nos acompañen y que nos sigan apoyando y que realmente por su apoyo tanto presencial y que nos apoyen también económicamente porque realmente lo necesitamos. Hacemos esa invitación por Netflix 301 2047 647. Le agradecemos ese apoyo infinito a toda nuestra gente de Barranca de Armeja y de sus alrededores. Gran invitación a que nos sigan en nuestras páginas por enlace 10 y este fin de semana domingo a las 4 de la tarde en la cancha Club Infantaz principal del fútbol en Barranca de Armeja. El Club Rondón de nuevo jugará este domingo en la ciudad, en su sede adoptiva como lo es la cancha del Club Infantaz. Ojo, balón largo, viene sobre Luchito Díaz, la pica, la pelota y se va la pelota de adentro, pero qué definición de crack, gol, 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 golazo.